Promociones y lanzamientos desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Les quería comentar que esta semana vamos a estar promocionando los productos de las niñas de Revlon. Vamos a estar realizando un evento que se va a realizar del 4 al 9 de junio. Le queríamos invitar a todas nuestras clientas a que se acerquen y saquen su turno para poder disfrutar una hermosa tarde de color, donde se van a sacar todas sus dudas y brindarle un mejor asesoramiento. Animate y vení a disfrutar un momento único. Renovate y cambia tu mirada. Sentite Única Junta Farmacia y Perfumería Peatonal Junín.